Señor, señora, señorita, ¿sabía usted que el lobo feroz renunció? Fue el escándalo de la vida. Resulta que estaba cansado, aburrido y adolorido de su terrible pega. Porque en todos los cuentos lo tratan mal. En algunos, le abren la pancita y se la llenan de piedras. En otros, escopetazos. Y en otros aún, le queman su cola. Así que decidió buscar nuevos horizontes. Pero lamentablemente, había un complot contra él. La caperucita estaba detrás de él. Ya que le había dicho a todo aquel que quisiera escucharla que el lobo era travesti. Pero él no era travesti. Se vestía de abuelita porque así le decía el cuento. Así que cansado de tanto escándalo, vendió su cueva a los tres osos. Y se mandó a cambiar. Desde entonces vive en Puerto Montt con señora y cuatro lobitos. Haciendo lo que siempre quiso hacer. Convertirse en un viejo lobo. Temar. ¡Ay, qué bonito!